Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido Ahora que no estás, ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte, ni preguntar Sí, yo veo suficiente Estoy aquí y quiero hablar ahora Que se rompen en mis días, las cosas importan Esas palabras que nunca escucharás La sientes ya, que besan y se posarán Entre nosotros dos Y si me faltas tú, no las puedo repetir Yo no las puedo pronunciar, en cambio no Hay tiempo de explicarte, también quería Ya, mil cosas que contarte y voy frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a mí Más bastaba respirar, solo respirar muy lento Hoy es tarde, hoy en cambio no Y si me faltas tú, no 내� Y ya, mil cosas que se lo extendan ¡Gracias!